Joelito Lo toca por arriba Lo toca por abajo Le jala por arriba Y le jala por debajo Desde Hermosillo Sonora, México Desde Hermosillo Sonora, México El Miguel y Cristian Mezclando para su gente Seguía tocando su bajo Joelito tocaba su bajo Lo toca por arriba Y lo toca por abajo Lo toca por arriba Y lo toca por debajo Lo toca por arriba Y lo toca por abajo Le jala por arriba Y le jala por debajo Lo toca por arriba Y lo toca por abajo Le jala por abajo Le jala por arriba Le jala por debajo Lo toca por arriba Lo toca por arriba Lo toca por arriba Lo toca por arriba